El SPCubers esta vez vamos a realizar el review de unos Megaminx 2x2 mejor conocido como Kilaminx así como unas esferas muy interesantes que vamos a ver a continuación y les voy a pasar a aparecer ya Y aquí los tenemos, tenemos este Z Cube con stickers de fibra de carbono, un Shenzhou base negra y este Google Fanshin Stickerless, vamos a probar todos acá y vamos a hacer una Solve con cada uno Bueno acá tenemos el Z Cube, viene bastante suave pero muy muy lento Esto es lo más rápido que puedo girarlo Los colores están bastante claros, obviamente se ven más claros de hecho por los stickers de fibra de carbono hace como que los colores resuelven más a la vista No me semaría realizar speed con esto ya que no creo que haya sido hecho para eso Pero bueno si alguien se anima acá en Proel Bueno por alguna razón hay caras que cortan más que otras Claro que vamos a ver como se tensionan algo estos cubos Bueno vamos a comprobarlo acá si se puede abrir o no Tiene que ser la herramienta, ahí está Si lo quieren tensionar también se puede A ver lo voy a desajustar un poco a ver si incremento la velocidad Ahí está Parece que viene ajustado al máximo Lo cual explica bastante Acá está la tapita Ahora sí ya corta más esquinas Y la cara está un poco más rápida, tampoco mucho Bueno pasemos al siguiente cubo Bien este cubo viene más protegido Ahí está Son del mismo tamaño Son del mismo tamaño como pueden ver Uy este cubo Este si es más rápido Pero no es muy controlable que digamos Los colores también son diferentes Creo Pero vamos a comparar Son exactamente igual Este es el mismo cubo Bueno ya eso No lo voy a dejar a discusión ahorita Pero si este se siente más rápido Supongo que este si puede ser usado para velocidad Sin ninguna dificultad Corte de esquinas Acá creo que tiene el mismo sistema para tensionarlo Por si alguien lo va a comprar Para hacerlo lo más rápido que pueda Si se puede Ahora pasemos al último Este es el Shenshou No estoy seguro si es el primero que salió Pero es el más antiguo que tenemos Aunque aún lo seguimos trayendo Este ya es el clásico Corte de esquinas tiene un muy poco Los colores también son full bright Como en todos los juegos que hemos mostrado hasta ahora Pero claro con stickers Este amarillo si está un poco más oscuro El cubo tiene una velocidad razonable No es así tan rápido como el funging Ni lento como el Z-Cube Si está bastante bueno Más controlable que los otros como ya dije Y bueno vamos a pasar a una sol con cada uno Vean con cubos Ay Cubos a mi Ok ya Ahora tenemos estas esferas No son de la marca Lan Lan Pero los tenemos en este empaque Para que se vea más profesional Y con este empaque es con el que se lo van a llevar Si lo compran Y bueno aquí tenemos estos Football Magic Cube Tenemos estos dos Que vienen como llaveros Uno con los colores del Yin Yang Y otro con colores más llamativos Vamos a ver si Donde se pone este primer lugar Esto se coloca aquí Y ya tenemos como llaverito También podemos hacer Tipo ajedrez A ver vamos a ver si podemos También podemos acá Interesante girarle Las caras No es lo más sencillo del mundo Esta si Que rara También Y así aquí tenemos un patrón Que se parece bastante A un tablerito de ajedrez Bueno como podemos ver Se pueden hacer múltiples patrones Con estos cubos Son bastante entretenidos Ahora vamos a revisar El más grande de todos Acá Como podemos ver Este se lo llevo de encuentro Acá entrarán pues una 6 De esas No sé Dije 6 A ver Para que entiendan Más o menos que tamaño Acá tenemos un 3, 5, 4 Cualquiera le trae un 3, 5, 6 Para que sea más preciso Ven Dejen de hacer sus ceras Deténganse Solo pedí un cubo Ah Me emparen los cubos Y esto Esto es de buen rollo Obvio A ver vamos a ver Que tal gira Este es mucho más Fácil de maniobrar Ya que es más grande Ahora vamos a tratar De hacer algún patrón Vamos a girar esto hacia acá No, esto no Este Por si no queda claro Estos son como Vendría a ser como un 2x2 Y también Cuando giras esto Tipo time machine Vamos a tratar de hacer un solve Con este grandote Para el solve Vamos a pedir la ayuda Mis manos extra Que son más rápidas Y que estaban ansiosas Por salir en el video Por alguna razón Acá están manos Se los encargo a ustedes Ustedes mismas son Ármenlo Desármenlo Ah, primero desármenlo Échalo 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 de grabar Échalo 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 y bueno efectivos esto ha sido todo por el vídeo de hoy con los kilomings y las pelotas espero que les haya gustado si es así no se olviden dejar su like un comentario de que desaparecieron los cubos nuevos las redes sociales van a aparecer por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao